Bienvenidos a una nueva sesión en el Museo de la Universidad de Navarra, en este caso con un artista al que agradecemos hoy su presencia, a Fernando Masselli, que inauguramos después de este encuentro, después de esta masterclass, su exposición infinito artificial. Un artista, Fernando, un fotógrafo nacido en Buenos Aires, hace ya un tiempo, vamos a decirlo, hace unos días, pero que realmente, aunque él es nacido en Buenos Aires, en Argentina, lleva ya 15 años viviendo y trabajando en Madrid. Él es un fotógrafo que se formó en Artes Visuales en Argentina y que vino a España, tanteó Barcelona, pero luego posteriormente se quedó en Madrid, a formarse y a trabajar como fotógrafo, para lo cual estuvo trabajando durante unos años, y todavía sigue trabajando en ello, como fotógrafo comercial, trabajando la fotografía de publicidad, que compaginaba ese trabajo de fotografía de publicidad, le permitía experimentar en la fotografía artística, que es lo que él realmente disfrutaba. En este periodo, en estos primeros años en Madrid, estuvo también formándose, estuvo trabajando en los estudios de varios fotógrafos, lo que le permitió aprender y reconocer diversos tipos de técnicas y de trabajo, y estuvo colaborando también con la revista Madrid. Realmente agradecemos a Fernando por su presencia hoy y la exposición, que yo creo que luego subiremos, que a todos os va a gustar, pero si os parece ya, vamos a pasar directamente, porque lo interesante es que hable él, y a mí, Fernando, pues sí que me apetecía que igual nos contases primero ese acercamiento que tienes a la fotografía, cómo llegas a trabajar en ella y ese interés que muestras por este arte. Bueno, pues muchas gracias, gracias Ignacio por la presentación, y bueno, gracias por venir y a la gente del museo por esta oportunidad. Bueno, yo, como has dicho, yo hice artes visuales. Nací en Buenos Aires, pero me crié en Mar del Plata, ahí fui a la escuela de artes visuales y me especialicé en fotografía. Cuando terminé, bueno, Mar del Plata era más bien un pueblo, entonces me fui a Buenos Aires de vuelta, y ahí empecé a trabajar en prensa y difusión de bandas de rock. Siempre la movida musical en Buenos Aires es muy, muy potente, y bueno, yo me pasaba todos los fines de semana de festival en festival, haciendo fotos y reportajes, hasta que nos vino la crisis del corralito ahí en Buenos Aires. Y bueno, tenía 23 años, ganas de aventura y seguir con mi carrera, y emigré para Madrid. Bueno, en Madrid, tanteé un poquito Barcelona. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido la pantalla? Vale. Bueno, pues nada. Y bueno, entonces ahí en Madrid empecé a trabajar de asistente de fotógrafos, empecé en el estudio Ciclorama, nací becario, y luego poco a poco empecé a formarme como asistente para otros fotógrafos, y ahí realmente esa fue mi mayor escuela, ¿no? Ahí aprendí técnicas de publicidad, de moda, de bodegón, retrato, así que la verdad que esa fue una formación muy, muy potente. Y luego poco a poco empecé a desarrollar mis proyectos, siempre amparado un poco por la publicidad y la comodidad que me daba trabajar en publicidad, que siempre vamos por proyectos, de repente trabajamos un mes en una campaña y luego pues estamos un par de meses sin, bueno, con tiempo para nuestros proyectos. Y ahí fue cuando conocí al editor de la revista Madrid, Luis Charles Tiar, y bueno, voy a mostrarles algunos trabajos que hice para ellos. Porque en este caso, Fernando, me parece que también hay como una diferencia entre esa fotografía de publicidad que haces, que es una fotografía más comercial, con la fotografía artística, que es ya tu propia creatividad, tu propia creación y tus propios intereses, ¿no? Claro, si en fotografía de publicidad, pues siempre estamos... ¿Se ha apagado esto? Sí, está. Se están boicoteando. Se están boicoteando, ¿no? ¿Se ven las pantallas? Vale, vamos a esperar un momentito. Bueno, si te parece, mientras se... Mientras se... Sigo explicando, bueno. Si te iba a decir que mientras se soluciona el problema, estamos hablando de tu acercamiento a la fotografía, pero en realidad en Argentina, tu primera relación con el arte vino a través del dibujo, no vino a través de la fotografía, ¿no? Que luego lo podemos ver muy relacionado con las fotografías, la técnica de impresión sobre papel que vamos a ver en tu exposición. Yo, toda la adolescencia, fui a un taller de dibujo y pintura con una artista gráfica de ahí, de Mar del Plata, y me especializaba un poquito en el grafito, ¿no? En la técnica de grafito sobre papel, y hacía mucho desnudo, mucho, bueno, el interés de esa época de adolescente. Y, bueno, sí, la verdad que ahí, gracias a eso entré luego a la Escuela de Artes Visuales, por eso me interesó entrar ahí. Lo que pasa ya en la Escuela de Artes Visuales descubrí la fotografía, descubrí el cine, la iluminación, las técnicas de laboratorio, y eso la verdad que me atrapó y nunca más he vuelto a tocar el dibujo. Pero ahora en esta serie que estoy mostrando aquí, este proyecto, pues ahora lo verán, que sí hay una reminiscencia a esas técnicas de grafito, porque es todo blanco y negro, tintas pigmentadas sobre papel algodón, y con una textura muy de grafito, ¿no? Entonces, sí, cuando estaba trabajando e imprimiendo estas series, estas obras, pues sí me recordaba mucho a esa época. Sí, pero en cambio, bueno, te iba a decir que, claro, el dibujo o esa técnica ya más pictórica, no hay que vincularlo a la fotografía con una técnica pictorialista, sino que en realidad por la textura que da... Sí, 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 claro, es más la textura, es más formalmente que conceptualmente, ¿no? Porque hacía el grafito, pues lo utilizaba con otros intereses, y ya toda esta serie que estoy mostrando aquí, pues ya tiene un concepto diferente, ya todo un trabajo y una maduración de dos décadas, ¿no?, de estar trabajando en la fotografía. Vale, y volviendo ya a la fotografía, nos contabas antes de este pequeño problema técnico, que realmente, claro, una cosa era la fotografía que estabas haciendo de manera comercial, esa fotografía publicitaria, frente a tu interés como fotógrafo artístico, pero llega un punto también en que ambas van sufriendo o se sufre una evolución desde la primera a la segunda, y no es un cambio drástico entre ellas, ¿no? Claro, sí, hay un momento, uno no se levanta un día y dice, bueno, ya soy artista, ¿no? Todo va a ser una evolución. Yo empecé en la publicidad, y la publicidad realmente, pues, tú estás supeditado a un cliente que quiere vender un producto, y hay una agencia de publicidad de por medio, con directores de arte, que ya piensan el mensaje, entonces si bien es muy bonito y técnicamente es muy interesante trabajar en publicidad y he aprendido muchísimo de forma de cómo hacer una producción y cómo ejecutar un proyecto, siempre me faltaba esa parte de creatividad, ¿no? Porque siempre estaba supeditado a una idea que ya venía, un boceto, y entonces, yo como venía de artes visuales y con estos intereses, ya está esto, ¿no? Sí, ya está. Pues sí, había una parte que no estaba, que mi cuerpo pedía, bueno, necesito empezar a desarrollar estos proyectos, estas ideas que tengo yo por dentro y de una forma ya más autónoma y fuera de la publicidad, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, bueno, conocí a Luis Charles Tiard de la revista Madrid y él me empezó a ofrecer las portadas de la revista y esta es la primera que hice para ellos, es la Plaza Mayor en Madrid y, bueno, si bien esto es como una transición realmente del trabajo comercial al trabajo artístico, porque si bien es un trabajo personal en el que casi la creatividad estaba al 100% bajo mi mando, sí respondía a un encargo editorial, ¿no? Ellos, más o menos, yo les proponía algunas ideas, ellos me decían, bueno, esta nos interesa y ahí la desarrollaba y la producía. Entonces, fui haciendo varias series, fue desde el 2008 al 2012, hice todos estos trabajos sobre temática de Madrid, ¿no? La revista estaba especializada en la ciudad de Madrid, entonces fui haciendo las problemáticas que veía yo con mis ojos de foráneo que recién llegaba a Madrid y, en concreto, bueno, la primera fue la Plaza Mayor, esta fue un trabajo un poco más lúdico sobre cómo interactuaba la gente en un espacio público y luego esto ya fue con la crisis inmobiliaria cuando estalló la burbuja y empezó toda la crisis, pues muchos edificios de Madrid quedaron ahí a medias, quedaron así como en un limbo, estuvieron muchos años ahí con estas lonas de construcción, entonces fue un, bueno, fue un interés que vi en ese momento, toda la ciudad estaba en construcción y, bueno, les propuse y les ha gustado. Y, bueno, como les digo, si bien, pues es un, es una temática mía, una preocupación mía, pero, bueno, siempre está supeditada a esta revista, ¿no? Por eso, todas las fotografías que les voy a mostrar son formato vertical porque eran, estaban hechas especialmente para la revista Madrid. Que luego sí que vemos también una evolución en esas fotografías, ¿no? Porque siempre vemos una composición muy cuidada y vemos también que a pesar de ser un, o de tener un mensaje, quizás, o publicitario o un mensaje orientado con el contenido de la revista, sí que vemos también ya un interés artístico y, además, según vas evolucionando tú, ya empiezas a introducir el paisaje de manera todavía muy sutil comparado con lo que vamos a ver en tus series posteriores, pero sí que es verdad que vemos cómo vas enlazando esa fotografía comercial destinada a agencias publicitarias con ese interés tuyo que tienes por la fotografía artística, ¿no? También en esta época fue cuando descubrí a todos los fotógrafos de la escuela de Düsseldorf que yo, bueno, como mucha formación que tenemos los fotógrafos nos cuentan que Cartier-Bresson y Robert Capa son la máxima que puede llegar un fotógrafo, ¿no? Entonces, siempre un trabajo documental en blanco y negro, muy crudo y la verdad que yo lo intenté y no me salía, no me salía, digo, uff, era muy frustrante. Ya en Europa, cuando, y en esta época más o menos, cuando descubría toda esta serie de toda esta generación de fotógrafos alemanes y realmente toda esa problemática que ellos trataban y esa forma de abordar los proyectos en series con cámaras de placas, con un formalismo muy estudiado y muy estructurado, pues es una forma de trabajo que a mí me encajó muy bien con mi personalidad y me sentí muy cómodo, ¿no? ahí fue, esto fue como la semilla y lo, y el, bueno, la semilla que fue dando luego los frutos de lo que estoy exponiendo ahora aquí en el museo. En estas obras sí que vemos esa influencia quizás de la escuela de Düsseldorf que ahí sí que te gustaban especialmente Andrea Gursky y Axel Hute, sobre todo Axel Hute que vemos ya que quizás introduce uno de los temas primordiales en tu estética que es el paisaje, ¿no? Claro, totalmente. Y también, bueno, y András Gursky fue el montaje fotográfico. Él era, bueno, es un fotógrafo que manipula mucho también sus fotografías para crear pues unas panorámicas casi imposibles, ¿no? Y eso también, pues me influyó mucho en esta época porque muchas de estas fotografías pues también tienen algún tipo de manipulación, ¿no? Y aquí también fui probando las técnicas que fui luego desarrollando en otras series. Si veo, si sigues pasando vemos las fotografías que tienes de vistas aéreas que suponen ya también, claro, ya son esos primeros paisajes de naturaleza, pero claro, con una estética totalmente diferente a lo que vas a hacer después y ahí sí que entra también en juego la composición de la imagen, ¿no? A través de una fotografía compuesta en realidad por casi 50 piezas diferentes. Si está en concreto, pues cuando les propuse a la revista este trabajo, bueno, era cuando empezaba también el tema de Google Earth y empezamos a ver las fotografías satelitales y a mí me interesaba mucho explorar esa línea de trabajo, ¿no? Entonces les propuse hacer unas vistas aéreas en los alrededores de Madrid de cómo el hombre está interviniendo en el paisaje y lo está pues degradando y bueno, también pues dejando su impronta, ¿no? En el paisaje a una escala ya pues macro, ¿no? Entonces, pero claro, desde un helicóptero, alquilamos un helicóptero pero desde la altura que permitía el helicóptero pues no tenía esas panorámicas que yo quería tan grandes porque eran casi vistas satelitales. Entonces, yo me propuse, hablaba con el piloto y trabajábamos pues una zona y era una hora de vuelo por toda una zona y iba haciendo como un relevamiento topográfico como se hacía antes de muchas fotos que luego se van uniendo para crear una panorámica más grande. Entonces, pues en este proyecto recuperé estas técnicas que se usaban antiguamente de topografía para crear todas estas grandes panorámicas. Es igual curioso porque sí que es verdad que la escuela de Düsseldorf puede estar aquí presente pero otros de tus grandes referentes como puede ser en pintura el romanticismo inglés y alemán sobre todo con Gaspar Friedrich o la escuela americana del río Hudson ya son totalmente diferentes a lo que estamos viendo que quizás entronca más con tu siguiente serie que es Hierofanías. Bueno, y una vez ya cuando terminé estos proyectos con Madrid pues en el 2012 cerró la revista editamos un libro hicimos una gran exposición con todos estos trabajos y bueno y ahí como que cerré un capítulo y ya pues la semilla ya había crecido y pues quería desarrollar ya unos trabajos ya con una clara perspectiva artística y bueno poco a poco fui documentándome empecé con muchos proyectos que no llegaron a nada porque al final pues me faltaba pues algún mensaje o formalmente no me funcionaban y bueno cuando empecé a investigar pues me descubrí que en arte contemporáneo pues necesitamos un mensaje que transmitir no solo basta una foto bonita una foto bien compuesta sino que esa foto tiene que estar supeditada a un mensaje que queremos transmitir y una idea y que esa foto pues sea un buen respaldo para esa idea y ahí fue cuando investigando y trabajando y leyendo mucho y documentándome sobre el paisaje pues fui descubriendo ciertas ideas que me interesaban y en concreto pues esta serie que se llama Irofanías la palabra Irofanías está acuñada por un filósofo romano que se llama Mircea Eliade que con este término él definía pues elementos del cosmos habitual una piedra un árbol un bosque pues que alguna cultura considera que es sagrado que hay una manifestación de un acto místico de un espíritu esto está muy relacionado con el chamanismo pero al final todas las religiones en algún momento tienen algunas Irofanías pueden ser catedrales pueden ser altares entonces yo documentándome en este concepto pues descubrí que en la península en la península ibérica había muchos de estos sitios que algunas culturas en el pasado habían considerado que ahí había una manifestación de algún de algún acto místico ¿no? entonces fui recorriendo toda España y Canarias también bueno buscando estos sitios entonces esto es una serie de fotografías que son pues montañas sagradas bosques sagrados ríos sagrados que además en este caso Irofanías es lo que comentabas tú que tiene no solo es una imagen estética una imagen bonita sino que tiene un trasfondo un concepto de fondo pero es curioso porque bueno hemos visto que el hilo conductor de tu fotografía es el paisaje que como se ha salido ya a relucir a la mañana en la rueda de prensa pues coincide que también en la línea expositiva del museo casi de manera sutil se está viendo también una línea de fotógrafos de paisaje con la serie Eurogenesis de Foncuberta con Javier Balonrat con Xavier Rivas que ya lo hemos expuesto pero sobre todo uno de tus referentes para hacer Irofanías es la pareja de artistas Leda y Rosa con su serie de campos de batallas que casualmente en abril vendrán también los tenemos aquí en el museo sustituyendo a la exposición de Oscar Mariné y luego también Irofanías vuelve a ser aquí tal y como tú comentabas que descubriste el paisaje de montaña en este momento vuelve a ser casi el punto de inicio de infinito artificial ¿no? Sí, realmente este proyecto de Irofanías fue mi primer proyecto ya con un claro sentido artístico con un concepto que desarrollar una idea y todo un trabajo de documentación de fondo y bueno así se engloba en lo que más o menos se llama como la fotografía de aquí pasó algo siempre son lugares en donde como el trabajo este de Blair Rosa de Campos de Batalla pues son lugares que ha pasado algo muy simbólico y que bueno nos queremos transmitirlo ¿no? ese mensaje y no sé qué me hayas preguntado sí esa vinculación con campos de batalla y que realmente claro ahora estamos viendo que en Irofanías tú vas a los Pirineos vas a los picos de Europa pero luego para el infinito artificial que esta serie te da pie hacer infinito artificial claro ya vas a palabras mayores y cambias los Pirineos por los Alpes por los Dolomitas por los glaciares argentinos ya es algo más más experimentado bueno en este caso esta es la montaña Balaitus en los Pirineos y claro este proyecto de Irofanías me llevó a algunos picos sagrados ¿no? y ahí descubrí todo el trabajo de una ascensión trazar una ruta estar varias horas en la montaña si bien estos son picos que no son muy altos como luego volví a retomar en infinito artificial pero ya con picos mucho más altos entonces pero bueno aquí ya con estos picos me picó la curiosidad de la montaña de todo este trabajo físico de llegar ahí de todo lo que vino después entonces ya con con este con esto que me este este interés por la montaña nuevo que me me suscitó este proyecto pues bueno empecé a documentarme sobre la montaña cómo se representó a lo largo de la historia que cómo fue evolucionando el paisaje de montaña a lo largo de la historia del arte contemporáneo del arte occidental y ahí fue cuando descubrí lo sublime que es un poco el hilo central del proyecto infinito artificial en infinito artificial yo creo que ahí vemos varias vías pero sobre todo vemos tu investigación sobre este concepto que sí que surge en el siglo I con ese tratado de lo sublime de longinos pero que realmente lo aplica más a la oratoria y no a la estética pero luego cuando tú comentabas que cuando investigas para hacer infinito artificial que hay dos vías de investigación por un lado la física porque te requiere un esfuerzo físico de alpinista y por otro la conceptual y la de artista Burke o Burke con su teoría de lo sublime ocupa es la piedra angular de toda la explicación conceptual que gira en torno a infinito artificial bueno yo con la serie Irofanías ahí entré en cuenta de la importancia de esto del concepto lo que le estoy contando la idea de contar algo con lo que estás haciendo no vale una foto bonita siempre esa foto tiene que estar acompañada de esta idea entonces al investigar sobre el paisaje de montaña y descubrir lo sublime pues me pareció un concepto muy interesante porque pues se habla de lo sublime como un sentimiento de belleza porque es una categoría estética pero ligado al miedo al terror y bueno Burke después de toda la edad media que no se toca casi este tema de lo sublime él recupera ese concepto y escribe un libro que se llama Indagaciones filosóficas acerca de nuestras ideas sobre lo sublime y lo bello que lo escribe en 1757 y marca un poco el preludio a lo que vendrá un par de décadas después que será el romanticismo y en este libro pues él hace una distinción entre lo bello y lo sublime es la primera persona que hace esta distinción y entonces explica que bueno el paisaje bello y pintoresco pues sería un campo con flores un día de verano un atardecer en la playa así paisajes bonitos que te invitan a estar pasar un rato agradable y el paisaje sublime pues ya sería pues la montaña un glaciar un volcán en erupción las tempestades una tormenta en el océano son paisajes que realmente son bellos ¿no? son se ve toda la fuerza en la naturaleza pero también son terribles ¿no? uno se siente pequeño uno se está metido en el huracán pues el terror te va a embargar por completo y lo único que vas a hacer es querer salir corriendo ¿no? ellos también hablan de perdón lo que hace Burke es sobre todo asociarse esa idea de lo sublime con conceptos de cierta nostalgia ¿no? de terror de miedo de enfrentamiento a la soledad él habla bueno que él empieza a desvelar qué situaciones en la naturaleza y qué situaciones en el humano pues dan esa sensación de lo sublime ¿no? y bueno y son pues la soledad la melancolía pues la magnificencia de la naturaleza sentirse pequeño ante las fuerzas de la naturaleza pero bueno él y más concretamente luego Kant pues siempre hablan de un poquito de sentimiento de seguridad ¿no? porque es lo que les decía si si estás en medio del huracán pues el terror te va a embargar por completo y lo único que vas a hacer es salir corriendo ¿no? pero lo sublime tiene un placer estético ¿no? entonces necesitas estar como a una cierta distancia en algún cierto punto de seguridad para poder sentir esa belleza entonces Kant hace como una diferencia y hace tres categorías que es lo sublime terrorífico lo sublime magnífico y lo sublime noble que son como tres serían como tres niveles de cuánto terror sientes al ver esa manifestación de la naturaleza ¿no? sí porque además Kant que es quien retoma luego posteriormente en el mismo siglo XVIII esas teorías de lo sublime él habla sobre todo Burke enlazaba lo sublime con ideas de miedo y de desolación frente a la naturaleza pero Kant ya habla de sublime terrorífico y además diferencia muy bien entre belleza y sublime diciendo que lo sublime es lo que conmueve y realmente la belleza o lo bello es lo que encanta dando como una jerarquía de diferencia que es lo que comentabas tú un paisaje puede ser bonito pero si te conmueve realmente el alma es sublime sublime es todo aquello que no se puede explicar desde la razón y la belleza es algo que tiene una comprensión lógica desde la razón desde el punto de vista de Kant realmente y bueno hacen esta distensión que es muy interesante y realmente pues ellos consideran el paisaje sublime pues todas estas manifestaciones de la naturaleza que te hacen sentir pequeño que te hacen sentir nostalgia que te hacen sentir un poco de miedo soledad son todos sentimientos que están muy ligados al sentimiento de lo sublime pero siempre tenemos que acordarnos que tiene que estar unido a un sentimiento de belleza de estar en un bosque estar en una montaña estar en el océano que tiene que haber algo de belleza mezclada con un poquito de miedo o terror en esta parte vamos ya a la parte más física del trabajo de fotógrafo tú sí que has experimentado también lo sublime terrorífico en tus propias campañas como fotógrafo yendo a la montaña porque claro estamos hablando no es lo mismo lo que comentábamos antes no es lo mismo subir a los Pirineos que escalar los Alpes entonces claro eso también requirió una preparación física por tu parte para poder afrontar ese trabajo yo bueno cuando me topé con este concepto de lo sublime bueno lo leía lo entendía pero realmente no comprendía cómo la belleza podría estar ligada al miedo o al terror entonces me propuse bueno pues vamos a experimentarlo y ahí fue cuando bueno yo soy hombre de ciudad nunca había subido a la montaña más que estos pequeños intentos que hice en el proyecto anterior de Irofanía entonces hice cursos de alpinismo me entrené durante varios meses y bueno me afronté me fui a la montaña me cargué con todo el equipo la mochila todo el equipo de montaña y bueno me fui ahí pasé una noche y bueno y pasé mucho que experimentaste en propia piel lo que es lo sublime terrorífico y la verdad que es hay luchas contra ti bueno hay un momento en que pues sientes todas estas contradicciones ¿no? porque de repente ves la montaña súper bonita a la vez te sientes solo y sabes que viene la noche y que vas a pasar frío y que quizás pues pueda pasar algo ¿no? que un animal o una piedra que derrumbe la montaña entonces pues estás ahí con un en un estado así de tensión medio belleza medio terror y la verdad que ahí fue cuando realmente entendí a qué se referían estos autores ¿no? sublime terrorífico me parece que a nosotros que somos de ciudad nos costará más experimentarlo aunque sí que tus fotos nos da pie a ello ahora estamos viendo algunas de las imágenes pero tus fotografías en realidad no están reflejando la realidad sino que son unas fotografías ficticias o creadas por ti ¿no? ¿cómo sería ese proceso que además te acerca salvando las distancias al trabajo del pintor que también salía a la naturaleza hacía sus bocetos y luego volvía al estudio a componer la obra claro aquí pues surgió un problema en la representación de lo sublime en una obra de arte porque claro lo sublime una pintura bella o un paisaje bello pues casi que lo puedes ver ¿no? en tu casa pues algo bonito ¿no? pero lo sublime va ligado a esto de sentirse pequeño a otros sentimientos que hay que trasladarlo en la obra ¿no? entonces en la época del romanticismo se toparon con este problema ¿no? de cómo representar lo sublime en una obra de arte que va a estar en dos dimensiones colgada en una pared y que vas a ver en un salón de una casa o en un museo entonces Burke en su libro pues en la segunda parte después de hacer esta diferencia entre lo bello y lo sublime pues va desgranando capítulo a capítulo todas las características de la naturaleza que un artista puede utilizar en su obra para desarrollar esta sensación de lo sublime ¿no? entonces habla de la repetición de la acumulación de las grandes escalas de la magnificencia y bueno en especial un atributo que él denominó infinito artificial ¿no? y él él lo describe como que un artista que coja un elemento y lo vaya repitiendo en una configuración constante y sin interrupciones pues genera en el espectador una sensación de infinito entonces en este caso yo lo que hago es la montaña la voy repitiendo en capas sucesivas uy perdón en capas sucesivas y generando también una sensación de profundidad con atmosférica ¿no? con las capas posteriores con menos contraste para que el espectador entienda que esas montañas se van a prolongar hasta el infinito ¿no? y generando una sensación de infinito artificial y el infinito es una de las grandes cualidades de lo sublime ¿no? entonces la idea esto si bien muchas veces me preguntan bueno ¿para qué hacer un montaje de algo que ya es sublime de por sí? esto no va de montañas sublimes ¿no? pues lo sublime en la montaña lo sientes si estás ahí pero viendo una foto de una montaña pues lo más probable es que no lo sientas esto va más sobre cómo representar lo sublime a través de una obra ¿no? de una obra y en este caso con el elemento de las montañas que era uno de los elementos que más utilizaban en la época del romanticismo ¿no? entonces pues toda esta serie es una acumulación de fotos que yo voy haciendo en la realidad ¿no? yo paso varios días en la montaña y el mismo macizo montañoso o el mismo glaciar lo voy fotografiando desde muchos ángulos a distintas horas del día con distintas iluminaciones y luego pues en mi estudio todas esas piezas las voy reelaborando y las voy recomponiendo para intentar lograr esta representación de lo sublime ¿no? en una obra así que en realidad lo que nos estás tú plasmando es tu percepción de lo sublime frente a esas montañas pero ante un paisaje ficticio es un paisaje que tú creas digitalmente ¿no? mediante la repetición de diversos elementos que es lo que Burke define como infinito artificial el repetir y repetirlos el mismo elemento aunque en este caso tú sí que fotografías o tomas diversas vistas de la misma cordillera para formar una única foto en este caso sin mezclar cordilleros diferentes también uno de los objetivos de este proyecto era generar una cierta ambigüedad en el espectador porque hasta que no lo digo pues la gente entiende que quizás estos paisajes existen entonces me gusta crear esa ambigüedad ¿no? de decir bueno esto me resulta raro porque son composiciones como muy perfectas y con tantas montañas que esos son paisajes que en la realidad no se dan ¿no? entonces para lograr eso aparte de de hacer un retoque muy fino ¿no? muy detallado e intentar que todas las montañas que estoy utilizando tengan el mismo tipo de luz el mismo tipo de perspectiva pues también mantengo lo que es una coherencia geológica todas las piezas que uso son del mismo macizo montañoso ¿no? si mezclara montañas de los Alpes con picos de Europa pues son geologías diferentes ¿no? entonces ahí se notaría que esa montaña no podría ser ¿verdad? Sí pero en realidad claro ya no sé si es algo buscado o que te ha venido al encuentro en el camino también entras de lleno en una de las cuestiones más candentes dentro de la fotografía actual que es la divergencia entre la realidad y lo que se representa es decir claro tú nos estás dando una imagen de montañas que a priori nos puede parecer realidad y que juega con el hecho de que siempre entendemos que la fotografía siempre muestra algo real cuando en realidad valga la redundancia es algo totalmente falso que tú has creado con un programa con un programa digital Sí la verdad que actualmente y ya desde hace una década más o menos en la fotografía pues hay un hay un debate muy fuerte sobre hasta qué grado podemos manipular la foto qué grado no hasta qué grado representa más la realidad o no y bueno yo juego un poco en ese límite por eso quiero hacer esta ambigüedad quiero jugar el espectador que entienda que puede existir eso que por ahí se confunda pero bueno en realidad no es algo real es todo un montaje y sí me gusta jugar con esa delgada línea Juego y delgada línea que mantiene está bien en el vídeo la exposición se acompaña por un vídeo también grabado por ti en el que se te ve en numerosos planos ascendiendo esa montaña con lo que claro inconscientemente todos interpretamos que hay alguien grabándote cuando la realidad es que tú haces dos veces la escalada subes una primera vez para poner la cámara bajas y vuelves a subir para que esa cámara te grabe ¿no? Bueno como decías antes también mi acercamiento a este proyecto es tanto formal por la ejecución de la obra pero también es un proceso personal yo entendí que para realizar todo este proyecto y todas las ascensiones a la montaña pues tenía que ir solo y sentir y sentir en carne propia todo esto que hablaban estos filósofos y lo que intentaban transmitir los artistas del romántico para y bueno y sentir ese eso sublime en carne propia y sentir ese miedo sentir esa belleza y por eso bueno yo siempre iba solo y si cuando quizás tenía todas unas nubes que me tapaban toda la visión pues me ponía a grabarme vídeos y que hacía así ¿no? que subía ponía la cámara bajaba y volvía a subir Entiendo que es un ejercicio de introspección muy fuerte que claro te encuentras tú solo frente a la inmensidad de la naturaleza que además es otro de los mensajes que nos transmitían esos pintores románticos ¿no? y con Friedrich a la cabeza es decir el hombre piensa que domina la naturaleza y en realidad se encuentra a merced de ella Sí, sí la verdad que bueno fue una experiencia realmente muy enriquecedora porque al final uno se levanta pues 3, 4, 5 de la mañana porque tienes que llegar a una hora decente a la cima para poder hacer esas fotos y bueno todo ese todo ese acercamiento todo ese trabajo de 5, 6 horas u 8 ascendiendo con todo el equipo pues es también todo un trabajo pues muy personal y te mides contigo mismo constantemente y de repente pues el día está soleado y es un día un bonito día en la montaña pues sale todo bien ¿no? pero de repente la montaña es muy impredecible ¿no? y de repente hay una tormenta te quedas ahí y dices ¿qué hago aquí? ¿cómo salgo de esta? y bueno son y hay un momento en que luchas contigo mismo ¿no? ¿qué hago? si bajo corro peligro si sigo también si me quedo aquí también porque me agarra la tormenta entonces todos esos todos esos sentimientos pues también fue un trabajo muy bueno forma parte de todo este proyecto ¿no? como decíamos experimentas en propia piel lo sublime terrorífico ahí quizás en esa imagen se ve muy bien como tú vas mediante capas en la fotografía vas creando de manera digital esa imagen pero son imágenes en las que la figura humana no aparece pero en cambio está muy presente porque claro si quieres transmitir lo sublime tiene que ser el espectador quien haga que cobre vida esa imagen con lo que aunque en realidad el ser humano no aparece realmente la fotografía está pensada para que cobre vida cuando el espectador está delante de ella ¿no? si realmente una de las cualidades de lo sublime que decía Burke pues es la soledad ¿no? entonces yo interpretaba que si ponías personas aquí pues rompía un poquito ese ese halo de soledad y de y de tranquilidad y de misterio que daban las fotos entonces bueno la presencia humana está en el espectador ¿no? está en cómo transmito todas esas sensaciones en el espectador que está mirando esta obra como está esta serie la vamos a ver ya en sala sí que es verdad que este trabajo sobre lo que es el concepto de lo sublime lo has seguido manteniendo en tus siguientes series en Anunciación en Tempestades vemos cómo has evolucionado desde esas primeras imágenes en el que el paisaje era más construido a realmente ahora coger unos fragmentos aquí sí que vemos paisajes de montañas y reales pero en el que se ve claramente un paisaje en Anunciación y Tempestades ya se ve casi fragmentos repetición y casi una abstracción de ese propio paisaje ¿no? pues sí luego bueno yo investigando todo esto de la pintura sublime del romanticismo pues llegué me di cuenta que pues había como tres temas fundamentales ¿no? en la pintura romántica pues principalmente era la montaña pero también estaban los cielos y las tempestades en el océano ¿no? entonces después de desarrollar este proyecto de Infinito Artificial en el que perdona vemos cómo se va construyendo la imagen a través de bueno sí me gustaría un poco explicar esto antes esto al principio del proyecto pues yo la idea era pues montajes terminados en pared entonces todas las series al principio cuando la empecé pues se componía de todas las fotografías ya terminadas y montajes que no se veía ningún trazo de este del proceso ¿no? pero de cara ya a hacer el catálogo de la exposición pues sentí y bueno que ya tiene identidad propia ¿no? es como un fotolibro sí que lo tenemos perdona lo tenemos aquí luego lo podréis ver también el que quiera lo podrá ver en la exposición porque hay una mesa con catálogos entonces me vi en la necesidad de contar una historia ¿no? y también demostrar cómo trabajo sin necesitar de sin la necesidad de escribir tanto texto entonces en el libro empiezo a desgranar poquito a poco cómo hago todo este proceso de montaje ¿no? entonces estas son piezas que están en el libro en donde se ven estas capas que voy utilizando y cómo las voy fusionando es una forma de demostrar mi forma de trabajar sin texto y también de sincerarme ¿no? de miren así es como lo hago ¿no? y que sepan que esto es un montaje ¿no? es una recreación y bueno paso un poco a anunciación vemos que todas estas imágenes que luego podemos ver en la exposición en realidad son paisajes recreados por ti en base un poquito esta misma técnica ¿no? la repetición el infinito artificial la acumulación la idea siempre es que el espectador sienta alguna algo de incomodidad sienta belleza pero también ligada a algo de incomodidad de soledad de sentirse pequeño ante las fuerzas de la naturaleza entonces con todas esas cualidades y con todas esas técnicas pues la idea es representarnos lo sublime en la obra así que vamos viendo las diversas imágenes de infinito pero como se puede ver son paisajes más construidos paisajes que se entienden más pero cuando pasamos de la anunciación y a tempestades vemos que aquí te centras más casi de manera abstracta en lo que es el propio fenómeno atmosférico ¿no? en el caso de la anunciación y en el caso de la sola rompiendo casi de manera abstracta en tempestades pues sí yo como les decía identifiqué estos tres temas fundamentales en la pintura romántica ¿no? la montaña los cielos y las tempestades en el océano ¿no? entonces fui desarrollando estas tres estas tres ideas estas tres representaciones de lo sublime y siempre siguiendo un poquito la misma técnica ¿no? la repetición la acumulación de elementos el agobio de ver tanta información del elemento ¿no? y bueno y sí me pareció interesante coger cada elemento por separado ¿no? porque quizás un montaje de montañas más este montaje de nubes atrás pues hubiese sido algo súper barroco ¿no? entonces me pareció más interesante concentrar cada serie en un elemento y solo mostrar ese elemento ¿no? entonces las montañas solo tienen pastillas de un color gris de fondo no tienen ninguna ningún cielo y esto solo se ven nubes ¿no? y luego en tempestades pues solo se ve agua pero claro si en las tempestades pues se logra ya como un como una una estética casi abstracta ¿no? sí ya juega ya más hacia la abstracción ya para acabar porque se nos echa un poquito el tiempo encima claro hemos hablado a lo largo de la exposición del caminante sobre el mar de nubes de Friedrich como una de las piezas que quizás mejor se puedan vincular con esta idea de lo sublime y de tu fotografía pero en esa pieza sí que se ve al caminante de espaldas delante de ese espectáculo sublime que le ofrece la naturaleza claro en este caso como ya hemos dicho delante en tus fotografías no está ese personaje sería el espectador ¿esperas que el espectador delante de tus obras sienta esa sensación de lo sublime aunque esté a salvo en la sala del museo? y sí la verdad que esa es mi intención que el espectador pues sienta sienta esa pequeña incomodidad esta belleza ligada a esta soledad esta incomodidad entonces el caminante sobre el mar de nubes pues estará en la sala de la exposición con suerte y bueno sí esta es como la pintura más representativa del romanticismo el hombre enfrente a la naturaleza en solitario y midiéndose con los medios con la naturaleza así en el paisaje agreste ahora ves la graduación de colores y de definición en la imagen según se va alejando al fondo y claramente ves también tu fotografía la clara referencia en todo este trabajo de montañas del infinito artificial pues es la pintura romántica Caspar David Friedrich y William Turner son como los dos grandes pintores del romanticismo y que han representado todas estas técnicas y todas estas fuerzas de la naturaleza en sus pinturas sí porque quizás comentabas que hace tiempo que Carlos de Haes el de Haes el pintor español que también supone una influencia así que es verdad que él se dedica más quizás a hacer esos paisajes montañosos digamos bellos que no a este espectáculo sublime que protagoniza la obra de Friedrich si además más concretamente en William Turner que hace esas esas despensades en el océano esos remolinos de viento pues ahí es cuando la idea de los sublime es representar eso esa parte de la naturaleza que es terrible que estás ahí al borde de sentir terror belleza y bueno es una experiencia que engrandece por dentro que bueno es una experiencia que te mides contigo mismo y bueno y sacas fuerza de ahí pues ahora lo veremos del arte de tu obra se nos ha echado ya el tiempo encima agradecerte Fernando el encuentro que has tenido con artistas con los alumnos y con el público en general y no sé si alguien de público pues quiere hacer alguna pregunta a Fernando muchas gracias muchas gracias yo quería preguntar si en este trabajo con esta especie de reedición de 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 el mundo actual es muy diferente el mundo del estudio que he hecho de el año que ha sido el año y sobre todo la naturaleza que se ha visto en las fotografías que está en la revista en la naturaleza es muy difícil encontrar una naturaleza que supería al hombre lo que somos muy conscientes es que el modo de un hombre supera la naturaleza y la de sube entonces en este interés hay nostalgia por tu parte de un estado perdido ¿qué relación hay con planteamientos que tienen que ver con posturas ecológicas o con una preocupación por la naturaleza si te parece la naturaleza pues si hay un poquito de nostalgia y tenemos que tener en cuenta que en esta época la montaña era la última frontera ahora hay pistas de esquí y hay carreteras que te suben hasta ahí pero en esta época irse subir hasta el monte más pequeño de los Pirineos pues era toda una odisea porque el pueblo más cercano estaba a 20 kilómetros tenías que adentrarte en un valle donde no había nada ni caminos ni comida entonces ellos pues estaban estaban frente a la última frontera que había de la civilización ahora ya la montaña no es una última frontera quizás tengamos que irnos a la Antártida para que sea una última frontera o al espacio no sé pero si tengo un poquito esa nostalgia de llegar a esa montaña que me pasa muchas veces que vas a una montaña y de repente pues hay 50 personas que vienen en un autobús se bajan están todos ahí y pierdes bueno la montaña es para todos y está perfecto que se haga pero bueno hay un momento en que se pierde un poquito esa soledad porque ya escuchas los ruidos la gente hablando y esa meditación que te la da estar en solitario en un lugar agreste y que te ha resultado muy difícil llegar ahí y sentirse que estás en el borde de la civilización ¿alguna pregunta más? yo me gustaría comentarte una cosa breve porque no ha salido en la charla es que realmente todas tus fotografías están realizadas en blanco y negro y además en formato grande buscando también el abstraer esa posible conexión con la imagen bella del paisaje y así orientarnos más hacia lo sublime ¿no? claro yo cuando empecé este proyecto como les explicaba recién pues hay una delgada línea porque quizás llegaba a una obra pues muy barroca si ponía cielos o si ponía más montañas menos no sé bueno había un yo veía que en mis montajes pues de repente o me pasaba o me quedaba corto y el color yo lo interpreté como que yo interpreto el color como de un paisaje bello ¿no? para remitirme a un paisaje sublime entendí que el color era contraproducente para eso entonces yo lo único que quería hacer es centrarme en la textura de la piedra de la montaña y trabajar con ese solo elemento sin cielo sin color solo la piedra y su textura ¿no? para no caer en este paisaje bello ¿no? ¿Sí? si realmente había un momento de mucho miedo de decir madre ¿cuándo te lo has tenido? sí, sí, sí ahora estuve en Ecuador en el chimborazo que estamos hablando de 6300 metros de altura y subiendo a esa cima pues un momento que sí fue un terror que te embarga por completo y no sabes bueno como que te paralizas ¿no? y entonces ahí más allá de luchar contra los medios pues estaba en medio de una tormenta de nieve de noche eran las 3 de la mañana y era toda una situación súper bueno horripilante ¿no? y de repente pues no si te quedas ahí sin hacer nada pues te quedas ahí para siempre ¿no? entonces tienes que vencer ese miedo interno y bueno en ese momento pues me concentré en la respiración en los pasos y poco a poco pues salir de esa situación y no pensar en que estaba rodeado de hostilidad ¿no? de un medio súper hostil ¿no? y sí y bueno ahí es bueno eso es lo que pasa un montañero no solo alguien que está buscando los sublimes cualquiera que va a la montaña y se topa en una tormenta de nieve pues va a pasar esa sensación ¿no? y bueno hay un momento que te paralizas ¿no? que te quedas así ¿qué hago? ¿qué hago aquí? ¿qué hago? y bueno ahí tienes que de alguna forma vencer ese sentimiento y seguir ¿no? y seguir adelante ahora te vas a hacer montañero ¿no? sí me hice montañero ya no y ahora voy a la montaña y este periodito lo terminé y muchas veces voy a la montaña solo por pasear ¿no? y por disfrutar y sí la verdad es una experiencia muy bonita pero bueno yo el montañero profesional su clímax es hacer la cima ¿no? yo la verdad que cuando voy a hacer fotos pues ya si tengo la foto no tengo esa esa necesidad de hacer la cima entonces bueno ahí ahí me salvo un poco de algunas penurias ¿no? de decir bueno ya hasta aquí llegué ya la pasé bien hice mi foto ya sentí lo que tenía que sentir y bueno a bajar pero bueno el montañero si no hace cima es que tiene que volver y hacerla ¿no? en algún momento porque como que se le queda ahí a mitad ¿no? la montaña es algo que comentabas que el montañero no entendía ¿no? que no llegases hasta el final sino que una vez que ya tenías las fotografías que querías tomar en ese ascenso que tú ya estabas ya ya puedo bajar en cambio para la mentalidad del montañero es que hay que hacer cima claro sí me topaba en los refugios muchas veces dormís en el refugio y ahí está todo lleno de montañeros ¿no? entonces cuentas un poquito y te miran así sorprendido pero has llegado hasta aquí dos días de ascensión y no haces cima digo pues no sino bueno ya lo pasé bien y ya tengo lo que lo que quería tener aquí ¿no? quizás además siempre las cimas son la parte más difícil de la montaña ¿no? quizás hay siempre un momento en una ascensión que que la diferencia entre la vida y la muerte es decir bueno hasta aquí llegué y me vuelvo ¿no? porque ya ahí pues quizás me quedo ¿no? entonces pero bueno el montañero es como el profesional ¿no? se queda así pero ¿y cuándo vuelve eso? ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿no? pues nada ya está no sé si hay alguna pregunta más pues si no no nos queda más que agradecer a Fernando su presencia hoy aquí en el encuentro y invitarles a todos pues subir ahora a la sala de la torre donde vamos a poder ver en vivo esas imágenes de Fernando y donde podrán ver si realmente experimentan lo sublime o no muchas gracias Fernando aplausos aplausos